La serpiente, el Nahash, dice, apoya el Eterno a todos los caídos y levanta a todos los encorvados. Ahí está el Teirín 145, versículo 14. La serpiente primigenia, representada por el que Rietzel hará, el mal instinto, que a pesar de que la serpiente ataca a la persona, solo de la persona depende el salvarse. Cuando alco a su vista a los cielos, reza el Baruch Baruj Hu, estudia el corazón, buenas acciones, entonces Dios los salva y endereza a todos los que quieren encorvarse hacia el más camino. Con todo aquel que cae, Dios le da la fuerza para levantarse siempre. No importa cuántas veces, lo importante es levantarse y seguir luchando contra lo malo y siempre ir hacia lo bueno. Baruch Hashem, le Olam, Amén.